La muerte de Natividad Kanda, causada por dos perros Rolweiler en Costa Rica, vuelve al debate público al ser comparado con el cruel asesinato de Otoniel Orozco, quien ya había denunciado a su victimario por agresiones y discriminación. Natividad Kanda fue asesinado en Costa Rica por dos Rolweiler hace casi 20 años a la vista y paciencia del guarda y propietario del taller, y que tras su muerte hubo muchos chistes y burlas relacionadas con el caso por parte de algunos costarricenses debido a su condición de indigencia. Pero su caso volvió al debate público al ser comparado con el homicidio del congnacional Otoniel Orozco, quien fue atribillado a tiros por el costarricense Eduardo Ramírez. El incidente ocurrió frente a la residencia de ambas familias la mañana de este lunes en el condominio Río Palma, en Escazú, San José. El Ministerio Público de Costa Rica informó que Orozco había denunciado a Ramírez por agresiones con arma de fuego, mientras que unos vecinos de la víctima dijeron a Teletica que el agresor se refería de forma despectiva a la nacionalidad de Orozco. El caso de violencia y odio ha dado la vuelta al mundo y Rosario Murillo exigió justicia a las autoridades costarricenses por el asesinato de Orozco y solicitaron a través de la Cancillería un informe policial completo del caso. Además, se supo que este miércoles el cuerpo de Orozco, de 53 años, padre de cuatro niños, fue repatriado a Nicaragua mientras su agresor guarda prisión preventiva, mientras es procesado por el crimen que quedó registrado en un video, donde con claridad se ve cómo el agresor desde fundó el arma la colocó en su cintura y se preparó deliberadamente para asesinar a la víctima en el contexto de una disputa vecinal. Murillo calificó el crimen como xenófobo, imperdonable y cobarde. La víctima era originario de la comunidad Trujillo del municipio de Ciudad Darío, en Matagalpa. La familia se mudó a Costa Rica hace más de 20 años en busca de trabajo y Otoniel era dueño de la empresa de seguridad Private Security Costa Rica. El año pasado la tasa de homicidios alcanzó un máximo histórico de 17.2 por cada 100.000 habitantes, lo que significa un incremento del 98% en 10 años en Costa Rica.